hola cómo estás bienvenido nuevamente al chile me da mucho gusto saludarte nuevamente el día de hoy me ves aquí con esta playera de piqué que fue la mascota de méxico 86 bueno contento porque ya méxico amarró su pase al mundial de hecho el día de mañana el día viernes es el sorteo esperemos que méxico tenga un grupo cómodo para la primera fase bueno más y obviamente piqué es una mascota ideal para salir en este canal es un chile muy ad hoc vamos a preparar el día de hoy bueno venimos de trabajar con el tema mariscos y pescados el tema con la cuaresma que todavía no termina la semana pasada hicimos una deliciosa mojarra fresca hicimos el vídeo del pescado completo en todas sus etapas y hoy vamos a trabajar con un pescado en una percepción completamente diferente tengo aquí unas sardinas de hecho sardina enlatada así la puedes encontrar tú en el supermercado las sardinas venían enlatadas en aceite de oliva y vamos a hacer con ellos un bocadillo muy sencillo los españoles le llaman tapas y es una costumbre muy muy típica de españa no tomarse una cerveza junto con bocadillos pequeñitos o estas tapas como como bien se les dice y vamos a ver para acompañar esto un delicioso pesto de perejil y menta entonces ya tengo todos los ingredientes aquí entonces vamos a empezar lo primero es hacer el pesto entonces en la en la procesadora vamos a agregar tengo aquí 100 mililitros de aceite de oliva ajo relativamente picado simplemente para que no se vaya no se vaya a atorar tengo aquí por supuesto tengo perejil aquí tengo 50 50 gramos de perejil con cuidado porque al meterlo pues no no tengo cuidado con las cuchillas no de la procesadora pero bueno ahorita la media que gire para destrabarse y tengo para darle un pequeño contraste es unas hojitas de menta aquí si no es mucho simplemente son 67 hojitas de menta pues para darle un balance diferente no que más tengo por aquí bueno tengo piñones esto es una cucharadita piñón y tengo dos cucharadas de parmesano de aquí sería ideal que fuera pues parmesano recién rallado pero bueno vamos a lograr un sabor interesante mezclando todos estos ingredientes el pesto que es bueno el pesto es una combinación entre aceite y hierbas no es igual que el chimichurri porque el chimichurri va a sobrar digamos el aceite el vinagre por encima de los de los demás ingredientes aquí el aceite se va a absorber por las hierbas pero no va a predominar y sería la base para muchas pastas por ejemplo este mismo pesto lo podemos usar con un espagueti perfectamente o cualquier otro otro tipo de pasta mejor me voy a ayudar aquí con una cuchara nada más para bajar un poquito más los los ingredientes aquí como siempre que nos pasa con la procesadora se queda mucho en las paredes entonces siempre hazlo como que en dos etapas no para bajar lo demás si no tendríamos sus dos consistencias no lo que está bien licuado y lo que está en la pared que pues está pues más entero y aprovechamos en este momento para ponerle una pizca de sal no le vamos a poner mucho sal a este platillo porque pues las las sardinas pues ya venían con 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 sal este desde la desde la fábrica entonces este cuando no vamos a agregarle mucho muy bien ya que tenemos este delicioso pesto mira te enseño si te fijas completamente diferente del chimichurri donde pues las hierbas y toda la mezcla del chimichurri está nadando entre aceite y vinagre aquí aquí es una una mezcla más más compacta no ya tengo aquí los panes que va a ser la base y simplemente pues ayudado de una cuchara voy a poner la base del pesto por todo el plato por cierto pruébala un sabor fuerte al perejil y al final viene el toxito de menta ese toxito de menta al final se siente súper fresco ponle una una base cita no de del pesto en el pan y bueno ahí hay un sinfín de tapas la verdad es que es es una cosa muy padre porque bueno tú te puedes comer diez tapas en una comida y pues son pequeñas porciones no entonces te da la posibilidad de explorar muchos sabores en una misma en una misma comida ¿no? el resto del pesto pues pásalo un botcito guárdalo insisto pues puedes hacerte puedes hacerte un espagueti puedes hacerte vamos muchas muchas preparaciones por supuesto cualquier sándwich cualquier baguette pues esto puede sustituir perfecto y es muchísimo más saludable que que por ejemplo en vez de mayonesa pues usa esto ¿no? para aderezar una baguette un sándwich etcétera te llevas al refrigerador te puede durar unos cinco o seis días no hay ningún problema también tengo aquí jitomate en rodajas delgaditas ¿no? ponle igual uno a cada bocadillo y tengo aquí los filetitos de sardina bueno aquí vamos a ponerle un par a cada uno si no has visto el video de la mojarra de la semana pasada de verdad no te lo puedes perder la verdad es que es muy padre el tener las distintas técnicas ¿no? para trabajar con los pescados entonces ya explicamos muy bien el cómo hacer el pescado de cero cómo limpiarlo que es un proceso que para algunos fue un poco fuerte pero bueno al final es aprendizaje y listo ¿no? y bueno ya nada más para terminar también en un toque muy español pues tengo aquí paprika pues simplemente le dejo caer un poquito la paprika viene de los pimientos morrones y podemos hacer paprika en casa igual en el horno entonces traigo ganas de que hagamos un video de cómo hacer paprika en casa y bueno pues que sea un ingrediente que tenga siempre a la mano pues bueno pues ya quedó aquí nuestro bocadillo miren aquí quedó padrísimo por supuesto pues una tapita tiene que ir con una buena cerveza entonces pues salud y vamos a probar este rico bocadillo de sardina con pesto de perejil y menta delicioso miren la sardina tiene un sabor fuerte y el perejil balancea muy bien el sabor ¿no? y al final este es el toquecito de menta muy rico en fin vamos a hacer más tapitas en otros en otros videos creo que es una presentación interesante esto de las tapas pues como siempre te invito a seguirnos nos quedan uno o dos videos más de cuaresma y luego ya le cambiaremos a otras recetas ¿no? entonces te mando un abrazo cuídate mucho comparte nos vemos en la próxima